Chorizo Ibérico Empezamos poniendo una cacerola con agua y bastante sal Entonces ya ha encendido el fuego, vamos a esperar un poquito Aquí tengo una cacerola o una sartén, como queráis Vamos a ponerle aceite de oliva, unas 3 cucharadas aproximadamente El fuego lo tenemos al medio Voy a picar lo que es la media cebolla Vamos a picar finito Ahí lo tenemos, con cuidado con los dedos Bien pues lo vamos a poner de patita en la calle Vamos a ponerlo en la sartén La vamos a posar El fuego ya he dicho que al 5 vamos a poner un poquito de sal Muy bien Bien pues ahora voy a cortar lo que es El chorizo Ibérico En taquitos Para esto le vamos a quitar la piel Lo quitamos con un cuchillo pequeño, una puntilla Que sale perfecto Hay que tener cuidado, hacemos lonchita Ahora lo partimos en bastones Y cortamos Cuchillo que esté bien apilado También lo podéis comprar ya cortado en taquitos, como queráis Bien pues vamos a poner inmediatamente Ya lo tenemos tostado Lo que es la cebolla Ponemos el chorizo Esto ya está empezando a hervir Vamos a tener un minuto, aproximadamente un minuto Bien pues ha empezado a hervir Vamos a ponerlo Y vamos a contar desde el momento que empiece a hervir de nuevo Vamos a tenerlo lo que diga el fabricante Vamos a ver si me dice a mi el fabricante 7 minutos me pone Desde el momento que empiece a hervir de nuevo Hemos cambiado la cámara de ubicación Vamos a poner el tomate Ahora probamos el tomate Si vemos que está muy ácido Le ponemos un poquito de azúcar Ha empezado a hervir Vamos a contar 8 minutos El tomate al fuego a un 3,5 aproximadamente Y probamos de sal Si vemos que está ácido Le ponemos azúcar como he dicho antes Ha pasado los 8 minutos He probado Está en su punto Vamos a escurrirlo Bien pues vamos a ponerlo aquí En la sartén Vamos a poner agua Si no se pega Vamos a mezclarlo bien Yo antes de mezclarlo He probado la pasta Y le faltaba un poquito de sal Así que Voy a ponerle Y ahora si vamos a mezclarlo bien Bien familia pues terminado El he probado Está Está como tiene que estar Espero que os haya gustado esta receta A que aprovechen Que esta Esta me la como yo Hasta luego familia See ya